Música Hoy vamos a ver los tipos de fibra que lleva una tabla de surf normal y las tablas también de olas grandes Aquí tenemos los dos tipos de fibra que son de 4 onzas El finito, los agujeritos son más cerrados pero es menos gruesa Después tenemos la de 6 onzas que es más gruesa y los agujeros son un poco más separados pero lleva más fibra Se puede medir en onzas o en gramos por metro cuadrado Siempre en el surfing es 6 y 4 Y aquí tenemos los refuerzos, los que van en los cantos y algunas que van en el alma Entonces tenemos, vamos a empezar por el del fondo, el de aquí Esto hace tiempo que no lo uso Los de atrás, que ven, son los que tienen el borde grueso ¿Vale? Y este de aquí también lo tiene, el fluorescente Que ahora lo verán ¿Vale? Entonces este es el borde que es un poco más grueso Y estos 3 de aquí, este, este y este Lo único que se diferencia es el color Aquí ven una línea azul En este tienen la línea roja Y en este tienen La línea verde Y después está este Que es una línea doble de carbono Este que es, líneas completas largas con fibra en el medio También de borde grueso Todas estas Y esta se suele usar para el alma Que es finita pero de borde Un poquito grueso ¿Vale? Todas estas las veremos en vídeo Usarlas Y después tenemos esta que les dije La fluorescente Que esto no es mucho refuerzo Porque yo no sé bien Creo que es que hablar Pero no sé bien lo que es lo fluorescente Pero es un refuerzo de sellonza Que también lleva en el canto Y después los que yo uso ahora Este se me está acabando Que es el azul Que vienen finos de borde Son buenos porque así la fibra No pierde refuerzo en los bordes del carbono Y este en naranja Entonces este es el que más queda ¿Vale? Esto también lo pueden conseguir en TNK Y en Seiper Australia Y también hay páginas en Estados Unidos Y eso Pero eso es buscarlo en internet ¿Vale? Entonces les dije Y esta que tengo aquí Que la dejé para el final Es la más gruesa Esta solo la usamos para alguna tabla grande De olas grandes que quieran refuerzo Y por ejemplo esta seguramente Lo llevará la de Tawing Porque como tiene una madera De las flexibles Hay que darle refuerzo a esa madera Entonces con esto se lo vamos a dar ¿Vale? Porque este es grueso Y cuesta laminar Hay que empaparlo bastante Ya lo verán cuando lo pongamos ¿Vale? Y en alguna de De poxy también se puede usar este Pues aquí hemos visto Los tipos que llevan las tablas Lo normal para tabla de olas pequeñas Es este El 4 onzas Y este ya es para alguien Que quiera una pequeña Pesada y dura Y que no se le rompa Le puedes poner 6 onzas Pero este ya es para tablas grandes Y también los lomboas Algunos de Algunos mini malibus Pero llevan capas de 6 onzas Por la dureza Pues espero que con este vídeo Entiendan lo que lleva la tabla Y ya creo que Conocen Completamente Todo lo que lleva la tabla ¿Vale? Espero que les sirva este vídeo Y nada Hasta el próximo ¿Vale? Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!